Vamos a ver aquí, vamos a entrar, iniciando. Hola, ¿estamos todos? No sé si tenés puesto para pulsar para hablar final o para hablar alguna dentro del juego. Final, si tenés puesto para pulsar es con la T, después lo podés cambiar las configuraciones. ¿Hola? Estamos, estamos, si se escucha. Si, tenía que pulsar para hablar, weones, de mierda. Cambiarle el celular. Yo lo tengo, lo cambié en el setting. ¿No se puede pegar? No, yo no puedo pegarle, no puedo pegarle. Eh, loco, ahora tengo un café de vuelta todo, che. No, si están ahí en el suelo, mirá. Pegaron en el suelo. Pero no se puede agarrar hasta que dejemos la nave estacionada. Yo me agarre uno. Yo tengo uno. Che, venga uno, vení, voz final, que sabe un poco más de inglés. Apretá la idea ahí en el terminal. Bueno, si me hacía el otro con medio. Sabe un poco más de inglés, bro. Nunca me declararon así. Por eso, no se puede. Peguemos. Viste si falta pegar un guardazo. Decime qué te falta. Fíjate, entra ahí, fíjate si arriba a la izquierda, cuando tú quieres apagar si arriba a la izquierda. El humadito. El doce. Ah, entonces es la misma plata para todos. Si, porque en realidad, en realidad es esto, pasa esto. Es que estamos contra el volante de más. Hay que echarlo al final. Ya. Pasó. Hay que ese número. Pasó. Si, ni hice el coso. Ahora pueden agarrar su walkie talkie. En el final, el tuyo está acá, en la puerta esta. Mirá. La Q lo encendes. Con el pelique izquierdo, lo usás. Es que huella lo hiciste, eh. Vení, vamos, vamos a buscarles y vigiles. Hola, 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 hola. Hola, 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 una criatura muy amigable muy amigable dice que sí dice que si le invito a la nave me va a dar una batería nueva no no existía con la bestia estoy hablando con él me dice que si le invito a la nave para conocer el resto me va a dar un premio en ese trae y ojir me voy evocando y ahora y y y y y y y y No, mami. ¿Qué pasó? Nico. Martina, volen, pedazo. Estoy muerto. Hay una puertita. No ha quedado nada, boludo. Estamos acá al lado, no se puede que lo toque. Con el click derecho te marca más o menos los lugares. ¿Dónde tenés tir? Acá, bueno, no te marca porque estamos muy cerca. Que se cae. Por ahí solo. Que basura este gente, amigo. ¿Y ahora? Ahora se fue. No, soy detonadísimo. Me morí por una puertita. Pero igual está otro lugar. Ahí está mi cuerpo, amigo, miren. Acá, nada. ¿Ya? Me lo dedico a la nave. No, pero yo lo creo. No, amigo. A mí no me puedo caer tanto a pedazos. En todos los juegos lo mismo. La voy a rabalear. La voy a rabalear. Me tiene pinta y rabalear. Vamos a rabalear a ese tranquilo. Vamos a hacer como... Somos seriamente un trabajador que nos vamos a mover en la luna. A ver, suéltalo. Son cinco, le cobra plata, boludo, y traté de no morir. Igual, ¿qué sabés, boludo, que era una mina eso? Se tenía sentido que fuera una mina. Ajá. Ah, raré como que... Eh, 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 loco me... Eh, a ver. Obviamente tuve que avisar por hijo porque... No. Que no, no, de forma de que estaba muerto. A ver, acá me voy a aparecer, para leer. Eh, no aparece nada. No, no hay nada. Final. Setting. No sé. Vale, 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 vale. Bueno, eh, no meto mucho al lado. Ay, no sé qué dice. Cuatro y diez, ¿qué hora es? Vamos, ya fue, boludo. No sé. Pero, ¿cómo lo revivo este? Capaz ya necesitas algo para revivirlo. Como tiquiña, algo así. Para, voy a ver en internet. Hola. Me saluda. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay... Ay, ay. ¿Por qué encendieron algo? Se va al barco loco me va a reír Que alerta Moose Company Ahora me levanto, me levanto Se va teóricamente el barco al puerto No, que tocaron boludo Grado D Se volvió Pero perdimos una banda de cosas boludo Ay amigo, ay amigo esa camina de fuego Ey, ten una moneda Son tres días, mira Son tres días que tenemos que juntar muchas cosas en todas estas lunas Y después tenemos que pagar una cuota a alguien Y si no nos quedan matando Ah, ey, que me pasó amigo ¿Es la vida real? Sí Yo toco el caja matando en la vida real, dale Ey, que me pasó amigo Ey, ¿por qué? Se me paga una lucecita No, no me doy nada Ojalá igual Lan, vamos, dale Che, loco ¿Qué, boludo? Pero si yo venía caminando y no me acuerdo nada, pa Y si, te fuiste solo, te fuiste solo, no Venga, decime, te excusa Johnny, despego si te vas solo ¿Qué pasó? No, pero para No, no, el Discord Buscar chatarra Y después venderla para poder comprar las linternas y eso Oh, ah Oh, ah Ey, escúchame No vayas nunca para la izquierda, izquierda, izquierda Recinto, hago otro lugar, mi parche Bueno Llego a otro lugar, ahora ¿Subimos? No, no, pero... Están las mismas puertas Están las puertas acá Están las puertas acá Amigos me... Por el click de derecho a la parche, ¿dónde tiene que ir? O sea, hay gente muy cerca de la puerta Vamos, vamos, a la derecha, ven, acá hay lugo ¿Para dónde? A la derecha, más ¿Soy léxica o qué? Venga, papás Me llevo esto Ven, ven Soy un minero feliz Soy un minero feliz Pará, vos no podés saltar un... Saltame Es que hay gravedad, papá No sé por eso cómo sale ¿Dónde está mi nave? Ah, ya está Chip Home Base Un... Ey Ey, pesa 16 libras, amigo, una banda ¿Qué pasa? ¿A dónde fui de solo? ¿A la nave? ¿A la nave? Hola, sí Como estaba a cargo, vine a dejar la carga acá ¿Qué pasó? Ah, bueno O sea, lo tengo que dejar acá la nave nomás En ningún lugar específico Sí, ya se cobró Déjalo adentro de la nave y volve Oka. Soy un trabajador eficiente. Soy un esclavo del capitalismo. O comunismo, sálvame ya. Hola, amigo. Estás loco, dale por la radio, si no me siento solo. ¿Para qué lado se fueron? Quiero volver a morir, amigo. A ver. Supuestamente no tendría nada de interés. Somos como que saqueadores, ¿no? Estreño en este momento al Drake y al ultra loco. Somos una gente, me explico en el juego siempre. Que viejo. Eh, escucha, ¿de dónde están? Ya me la conté que entraron todos y explotaron juntos. No hay señal de vida, pa, por favor. No. ¿Murieron? No, amigo. No, corre, final. Corre por donde están salidas, amigo. Amigo. No, amigo. Final, final. Vení, vení, por favor. Vení a la entrada. Final. No, vos también. Final. Final. No, no, amigo, no. Final. Perdimos a Martin y a Nico. No, amigo. No, no, no. No, no. No sé, final. No, no te digas que tiramos con los dos. Escucha, escucha. Vení, vení, vení conmigo a la entrada. Vení, rápido. Ya sé dónde están, pero vení. No, amigo, ¿cómo me vamos a perder? ¿Y este botón? ¿Qué hace? Escucha. Mantener prendido el Woody Tocky por si las dudas Están de este lado Parece que lo atacó a alguna criatura bastante grande Porque a uno lo explotó Y no lo reconozco Vení, 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 seguíme No, entonces Bueno, entonces explotó Ay, señor Ah, de este lado ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Dónde? No te asusté. Te digo, maté la araña, vení. Eh, vení, la maté. Para, no la... No la baté, no la baté. Pero vení. ¿Qué hacemos? Vamos, vamos, retiramos. No podemos hacer nada. Amigo, ¿qué? Pero tenemos cosas, pero junté de adentro. Sí, sí, pero que no sé. Bueno, para, es que tampoco me da hacer ir sin esto. Quiero ver si puedo recuperarlos. Vamos, vamos, vamos. A la nave, que se va la nave, se va la nave. ¿Cómo que se va la nave? Sí, 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 ya se va la nave. ¡Pero no corro! Amigo, ¿qué le pasa los pibes, loco? No sé. Bueno, vamos, vamos a buscar dos nuevos integrantes, pa. No, se va la nave, así que tenemos que esperar. ¿A qué hora se va? ¿Dónde veo la hora? ¿Qué le pasa esto, boludo? ¿Qué le pasa? ¿Me escuchás? ¿Vos me escuchás? Ahí volvimos. Ahí, 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 ahí me voy el juego, me voy el juego, me voy el juego. Estamos. Sí, sí, sí. Hola, eh, vi su... los vi heridos. Los mandé una señora a la fábrica pa que los busquen. ¿Están bien? Fue burbánico. ¿Qué pasó? No, hay una mina en el suelo. Está bien que me lo pasó, boludo. E flotamos, boludo, porque no tenemos linterna. A ver, ya que me escuchás. ¿Le pasó exactamente lo que me pasó a él? ¿Le pasó exactamente lo que me pasó a él? Ok, necesitamos llevar todo esto que conseguimos Sipi ¿Y la luz de Sanjoy ha conseguido gigante? ¿Te moriste? ¿Te perdió? No, no Si Bueno, tenemos que llevarlo a la anterior No, es así Juntamos todo este material Y después de tres días Tenemos que ir a la empresa Solo llevar el material que tenemos Para cumplir la cuota Diaria No creo que la cumplamos Eh, Raúl Te vi tiradas en el piso La luz Pará, lo que ya es tan rápido Se vence la factura No, pasa que al Usted tiene que mandar a la franquicia Buscarlo, se pierde cinco por cada uno ¿Y si vos tomaste primero? ¿Qué decir? Y bueno, por cada vez que morimos La verdad Ahí está, tenemos que llevarlo a la... Para, para, no te tires Que está bajando Ah Ahora te va Sí, sí Ahí está, hay que llevar esto Ahí, ahí, ahí Ay, amigo No, me quedé en el aire Me quedé en el aire No, ayuda, ayuda Ayudé, estoy perdido Estoy en el aire Volando Con el click derecho Con el click derecho le marca Al final Siempre acordate cuando pierdas la nave Aprete el click derecho Y te marca dónde está Qué fácil es trolear A esta gente Uy, amigo Por ahí Sí Hola Alguien más lleva La otra pieza Si bien ahí Sí, sí Yo lo llevo Los dos hombres O sea, esto se vería Como que los dos hombres ¿Y qué? ¿Y yo? Y bueno Nah Burlista Sexista ¿Por dónde se entra? ¿Dónde se? Por arriba Mira acá Vení Vení, vení Aquí, aquí Acá ¿Pero dónde viene yo? Vengan ¿Pero para dónde es eso? Si se pone mirando a la pared A la izquierda Si se pone mirando a la pared A la izquierda Mirando a la pared Para el lado de la izquierda Acá, acá ¿Para dónde? Acá, acá No sé Pero no puedo subir Yo no puedo subir Porque Si No tenemos walkie-talkie Porque nos morimos Y quedó en ese lugar Que nos morimos Anda saltando Anda saltando Sí, allá están saltando Mira la escalera Y salta Sí, arriba de subicado Vete Eh, loco Chavo Después somos compañeros Trago Pero no te confundas A compa, eh A lo mejor la quieres que buscar Por niño No, vamos a entrar a la empresa Vamos a ver qué onda Tienen que salir ¿Y dónde está la entrada? Ah, allá Eh, compa Hay que buscar tu bototocchi No veo nada Ah, no Soy un boludo Para Sí, tenemos que haber vendido En el momento que estamos en nave No, yo tengo que entrar en la terminal Y ahí en esa terminal Poner destino La empresa Y ahí caemos en la empresa Claro, ahora Estamos en un lugar random Vamos juntos Pero no tan juntos Como para explotar Es de otro lado No, no Pero no Porque No nos va a quedar día Tenemos que ir a Amigo What the fuck, men Hay una vieja ahí No se ve nada Yo diría que no nos rendemos A ir Vamos directamente a la empresa Y vemos si nos dan plata Por eso Y compro unas linternas Igual yo me encontré A tener con el camino Ah, está bueno Bien Vamos Vamos Yo soy el más eficiente De la planta Ya conseguí dos materiales Para este lado Estaba, mengan 12 Al este Al este Seguile este Siempre No veo nada No veo nada No veo nada Ey, la tengo pegada A la Martina En la oreja Boludo Aquí estoy yo ¿Qué significa oveja? ¿Qué significa oveja? Che, ¿volvieron a traer material? Ah, volvieron a traer material Ah, ¿volvieron a traer material? No Ay, muchachos Las cosas son así Parece que hay gente Que no está rindiendo En el trabajo Primera distancia Raúl Más gasto Más gasto Que ganancia Segunda distancia Nicola Más gasto Que ganancia Y encima Desubicado Penalizado dos días Por falta de respeto A la autoridad Superior Mother El Capitán Oli Entonces No, creía que salga de acá No, creía que salga de acá Y ya no puedo cambiar el destino ¿Cómo lo he escuchado acá? Con ajeno Che, loco Yo soy el líder de acá Yo me registré como líder de la nave Bueno, pero vos no manda a nadie Más que esta Mi amigo con un poco de poder Por vencer Por vencer Por vencer Estoy listo Estoy listo Al lado del líder Al lado del líder Ey, ¿qué es esto? Líder ¿Qué es esto? ¿Qué está acá, boludo? No ¿Qué pasó? Tocaré uno, Johnny ¡Bua! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Me va! ¡Qui! ¡Qui! ¡Carayo, mano! ¡Qué mal ha pasado! Nos despidieron, boludo ¡Ay, cómo no va adentro! ¡Ahí está! Cuatro días duramos el laburo ¡Cuatro días! ¡Un desastre! Nos despidieron Bueno, ahora tenemos A ver qué dice A ver ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Oh, pérdida! Espera, espera, espera ¡Fucking! ¡Fucking compi! ¡No, ya está registrado! ¡Ahí está! Voy a comprar, eh... ¡Linternas! ¡Mira si fuck you! ¡Eh! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué? ¡No, no! ¡Bravo! ¡Toma, bravo! ¡Por! ¡Mirá! ¡Mirá esto! ¡Bravo, Nico! ¡Bravo! ¡Líder! ¡Nefasto! ¡No echaron los cuatro días! ¡Nefasto! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Cómo va el líder! ¡P***! ¡Se me ha miedo bailar! ¡Se me ha da gracia! ¡Es que te es muy gracia! ¡Se hace como baila! ¡Es muy bot! ¡Me ha da gracia verlo y yo ni bailando! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, ahí compré contra una linterna. Apenas bajemos la luna, va a llegar el delivery. ¡Ah! ¿Cómo que el delivery? ¿Hay delivery? ¡Pizza! ¡Pizza con anchoa! ¡Porfa! ¡Pedí algo, boludo! ¡Tengo hambre! ¡Mal! ¡Pizza con anchoa! ¡Eh! ¡De coso! ¡De la radio! ¡Tenemos radio! ¡Tenemos radio! ¡Hola! ¿Y cómo compras? ¡Nah! ¡No tenemos un plato! Esperemos acá que venga el delivery. ¡Está por llegar! ¿Compraste radios? ¡Ya se fue al delivery de verdad! ¡No! ¡No me alcanzó para cuadros! ¡O sea, te alcanza solamente para radios para linternas! Bueno, hay que andar en grupo de A2. Entonces, por si a alguno le pasa algo, el otro puede correr, revisa. No vale. ¡Yo quiero! ¡No se dañala! ¡No se dañala! ¡Ese fue! ¡No se dañala! ¡Ese fue! ¡Verdad! ¡Verdad Raúl! ¡Ese fue! ¡Ese fue el que hizo que nos matan! ¡Tres 100! ¡Para! ¡Dévenme un segundo! ¡Se vayan! ¡Ahí viene el... ¡Ese fue! ¡A ver! ¡Uy! ¡Dale que se vaya! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Tiene falta linterna, acá hay una. ¡Ahí está! Voy a subir una nave para el final. ¡Oh! 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 Ahora bailen con linterna, comera! ¡Mira, Raúl! ¡Mirá! ¡Deme un segundo! ¡Deme un segundo! ¡No! ¡Este, te... Raúl, esto, lo tenemos casi en los oscuros. Vení, vení. ¿Viste lo que hizo? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mal pensado, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué atreído! ¡Si lo fue! ¡Qué atreído! Acá, acá. ¡Ah, me voy a subir allá! No sé si me subo arriba y me ven bailando, eh. ¿Me verán ahí arriba bailando? ¡Ay, que se me caiga, amigo! ¡Ah, tiene stamina para correr! Si no me doy cuenta. ¿Tiene batería? ¡Ah, sí, mirá! O sea, no dura nada. Un cuarto, un 12 de 1 me gasté. ¡Eh, loco! ¡Vaya, alguno! No, yo me veo cajosa. Si muero, muero. Oh, estoy pegando todo el día acá la gente. Una puerta. Es la única puerta que hay en todos lados. A ver. Voy primero a sondear por las partes donde hay luz. Bueno, voy a por la otra. Quiero ver algo. No me quiero meter porque había una mina antes. En otra, en otra, en otra luna. Me cayó. Vamos a ir por... Bueno. Ya tenemos piezas. Lo importante es encontrar las piezas que están. Yo creo más... Más pequeñas. Entonces... A ver. Tampoco están pequeñas porque pesan una locura. Así que... Me voy a meter por acá. Hola, ese bichazo, amigo. Me voy a acabar esta mina. Igual va más lento. Tranquilo. Porque te vas... ¡Eh! Encontré algo, mira. Encontré un hongo gigante de metal. No te vayas solo, boludo. ¿Qué dices? Pero si lo llaman, ¿qué hicieron ahí? Aburro. ¿No estamos esperando luego el final? Hice un tornillo en un hongo. Eh, boludo. Que vos estás esperando el final toda la vida, pa. Un hongo. Hice un tornillo. Acuérdate que la nave... La nave se va, Nico, eh. Vamo, vamo. Vení, Nico. Vení. Parale. Les explico algo. Venga, venga. Les explico algo. Les explico algo. La... La nave se va. Cuando usted... Escuchame. Yo te quiero explicar algo. Me voy a decir como juego. ¿Cómo? Cuando te morís... Cuando te morís... Hay una opción que... Para mantener apretado el clic derecho. Y te mete la nave. Y se va desde la nave. Yo sabía. Me avisa que tenés una hora. Sí. Bueno, más o menos. No sabía porque recién que se te he quedado. ¿No? Vamo. Esto es un violento. Machiru lo apresor. Está perfecto. Eh, bueno. Escucha. Estaba Dipsy a la izquierda. Yo le dije que esperara ahí. Que no se pusiera nadie. Yo sé que le iba a conseguir comida. La cuestión. ¿Alguien tiene algo? No. Bueno. Le damos de comer a Raúl. Entonces. Bueno. Entonces Raúl. Vos te sacrificás por nosotros una pierna. Loco. No. Sacrificate vos. No. Pero le pasa que es amigo mío. Se va a sentir mal. Se me come amigo. Me va a salir. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Venga. Me encontré una pieza. Vamo. Si sale, si nada le pego Ah, no sale, si nada ¿Cuánto vale? Ahí está Igual recién había alto bicho acá No, amigo, se apague, se apague Uy, se me está acabando de pila, güey Bueno, eh ¿Qué es el número esto? Ole, pero sí Otra pieza Uy, ey, 24 chialines, eh Es una locura 24, ya tenemos para tirar para el rato Como compré todo ¿Qué hace? ¿Me hace daño? Estuvimos acá Lo metimos por aquí Estoy escuchando paz Ahí el tratador en tu lado, amigo, ahí adentro Me escuchan paz Así hay adultos, siempre hay bichos ¿Sabes por qué el motivo por el cual no vengo de trabajo y meto? Mira, porque pasa lo siguiente Si uno en Madrid tenemos un tiempo limitado para caer Va a ser más dificultoso el de llevar todo lo que está junto ahí Es una buena idea acumular ahí Pero si o si uno tendría que estar trabajando, trayendo todo Trabajando, trayendo todo Bueno, 40 Una locura, locura Espera ¿Puedo poner ahí? Acá me fina el total No, nada No creo que sea, no Si está más tieso ahí Ah, quería verlo Pim, 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 Vamos a cambiar acá esto. A ver. Diepa. Bueno. Vamos así. Che, se está poniendo de noche. ¿Qué onda? En teoría. ¿Qué pasó? Abajo. Penny. Joey, el tema abajo. O sea, para el lado de la nave. ¿Ven la tapia? ¿Hola? Está de noche. Lo cual tu mierda. ¿No puedo agarrar o te dejas? ¿Qué quieren agarrar? No, creo que es algo nada más de... ...coso. Pilas. Eh, escuchá. No cagaste. Eh, yo me traje las cosas. No sé si está bien o está mal. Yo las traje. Eh, yo voy a buscar más cosas, ¿vamos? Lamento decepcionarnos porque tengo que ir. ¿A dónde te tenés que ir? ¿Qué? ¿O no? No se mame a mí. No se mame a mí. No, no tengo que ir a la gata. No tengo que ir a la gata. Tengo que ir. ¿Tenés que qué? Me voy a una gata. Ni cosa es. ¿Qué es, Soli? Pero una lata. ¿Y cuánto gato? Me voy a dar la lata. Y... ¿Y apague dos horas? Más o menos. ¿Qué tenés que hacer? ¿Con qué? ¿Pero qué tenés que hacer? ¿Sí? Cuidar un gato. Eh... Los gatos se cuidan solos. No mientas. No querés jugar con nosotros. Nico Nico no quiere jugar con nosotros. No es que quiere jugar con una gata. Oh, este chico es papearle, eh. Es una forma de decir que se va. ¿Cómo? Claro. No, mentira boludo. Tengo que ir a ver la gata. Tengo que ir a encontrar con... Tengo que verla boludo. ¿A qué? Con tu mujer me he encontrado. Boludo. No le votan a la mujer. Es una forma de decir que tiene que ir a vender droga ahí en Santa Fe. Claro. Lo ve. Que son todo código. Claro. Alpa. Tengo que comprar ropa, boludo. Tengo que comprar una computadora. Tengo que ver. Es que yo soy una persona de luz. No entiendo nada de eso. Estamos jodiendo, boludo. Tengo que... Tengo que cuidar un gato. ¿Un gato? ¿Qué gato? ¿Uno de dos patas? Sí, tu mujer de dos patas. Eh, mi mujer no es gato. No, no. Qué atraves de vida que sos. ¿Qué tocó? Ah, no. Se vale a medianoche. Ah, bueno. No es trípode, entonces. Eh, escúchame. No me dejo comprar baterías, así que... Soy una basura mentirosa. Escoria. ¿Por qué, boludo? Te iba en serio. Te mando una foto. No. Estoy enojado. ¿Por qué? No. ¿Querés ver? Es hermosa. ¿Qué? ¿La gata? Sí, boludo. ¿Qué pasa? Sí, boludo. Te dije, como 80 veces que se carga acá. En un toque, se carga. Con el interno de la mano. No, que tienen que cuidar a la gata. Qué divertido. Me voy, me voy. Chao. 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 La cámara. No le dejo que entramos a la nave. No le dejo que entramos a la nave. No le dejo que entramos a la nave. No, como las ocho por ahí. No, una banda, las ocho, Nico. No, no, no. No vamos a jugar. Ah, bueno, no, no. No no vamos a jugar. No. No no vamos a estar. Chao. 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 Que eso? Amigo, vine por nosotros. Yo me quedo acá en la esquina. No puedo subir la cámara, no puedo subir la cámara, no puedo subir la cámara, no puedo subir la cámara ¿A dónde, dónde, dónde está la cámara? Ahí, boludo, el frente nuestro No veo nada, pichicato pa ¿Se fue? ¿Mejor? Ah, se derretí ya ¿A dónde viene a encontrar la gata? La, la, el monstruo Ah, ey Recolectamos 90 de 258 cosas Podemos recolectar Si, si lo sabía, por eso quería volver Pero bueno, algo es algo, por lo menos tenemos dinero ahora Para, es que quiero empezar una nueva porque le puedo instalar mods y hacerlo mucho más gracioso ¿Cómo mods? Uno de música, otro de por una tele y que aparezcan videos graciosos, así que nosotros queramos Pero no, no continúa, no continúa la partida o siempre empezamos de nuevo Creo que, no sé si lo que empecé, pero bueno Pero igual, no pasa nada, si... No, no es por eso, si no por... Ah, si no me importa volver a hacer cosas, si no pasa, eh Porque si entramos de vuelta y no estar de vuelta, podemos tener que crear una nueva Es que no es un juego como que se guarde, o sea, no es importante que se guarde las cosas Pero yo que... Entonces, ¿para qué trabajo? ¿Para el trabajo? Me como un negro, para no tener progreso Claro, es meterte un día, hacemos una partida y ya puede... Nah... 130 acá arriba Eso tengo que pagar nosotros 130 tenemos que pagar y todo lo que sobre nos quedamos nosotros Nah, pide una banda Y nos quedamos días para... Pide una banda Todo lo que guardemos acá sí sí nos quedan, mirá Yo lo tengo, mirá Se guarda... Pero eso se guarda para siempre Si, en esta nave... Claro En la nave mía... En... En... En la partida que yo creé, en la nave mía Yo no querés que jugamos un Valor en algo de eso para... Y después cuando venga la... La... La Raúl Si, si va hasta vos, si, de una Si, más tarde vos estás Podemos jugar un Valor en ahora así... ¡O un LOL! Bueno, pará Quiero... Salir un segundo, vuelve a entrar para ver si puedo poner eso del mod Vale, vale ¿Cómo el licor? De una ¡Ve! 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 Bueno, mi... A ver, si se va... ¿No? ¿Si? A ver, pará Bueno, raza Eh... Nos conectimos ahora en un moment para jugar al Valoran Y posiblemente más tarde seguimos jugando a Lethal Company Y... Espero que puedan estar en la otra banda De... De siempre Pero bueno... ¡Veamos! ¡Veamos!